Bien, queridos hermanos, sean bienvenidos de nuevo a nuestra campaña Me levantaré y volveré a mi padre Ese es el tema de nuestra campaña de cuaresma Me levantaré y volveré a mi padre La semana pasada meditamos en la enseñanza sobre las tentaciones Como luchas, como pruebas que tenemos a lo largo de la vida Que el enemigo de Dios quiere frenarnos, quiere paralizarnos, quiere destruirnos Quiere hacernos comer el fruto prohibido Para llevarnos a su bando, a su lado De los renegados, de los desobedientes, de los necios Y sabemos que hay que sufrir la prueba Hay que sufrir esas tentaciones Para poder conquistarnos a nosotros mismos Poder luchar y entrar al cielo Entrar al reino de los cielos Entrar a esa soberanía de ser hijo de Dios Renovado, fortalecido, sanado Por el amor de Cristo, por la sangre de Cristo Así que para poder llegar a la gloria Para poder llegar al cielo Hay que ser tentado y hay que ser probado Con la ayuda de Dios Con la gracia de Dios Vamos a perseverar A conquistar esa vida eterna Y ahora en esta segunda enseñanza Segunda semana de cuaresma La iglesia nos presenta el evangelio de la transfiguración Es una manifestación de la gloria de Dios De la divinidad de Dios De como también nosotros seremos transfigurados en el cielo Si somos dignos de llegar al cielo Veremos la gloria de Dios El rostro de Dios cara a cara Eso es la transfiguración Una probadita de cielo Que en esta vida hay dolor, hay sufrimiento Hay prueba, hay caída, hay pecado Pues claro que lo hay Claro que lo hay Pero también sabemos que después de esta vida Llegaremos al cielo, a la vida eterna Y esa es nuestra esperanza Esa es nuestra fe Creo en la vida eterna Lo rezamos en el credo Todos los domingos Entonces esa es nuestra confianza Nuestra fe Que vamos a llegar al cielo Nos dice la palabra de Dios No temas, soy yo el primero y el último El que vive Estuve muerto Pero ahora estoy vivo Por los siglos de los siglos Y tengo las llaves De la muerte Entonces vemos en esa lectura del libro del apocalipsis Como nuestro Señor Estuvo muerto Claro, por su pasión Por su muerte Pero ahora está vivo Por los siglos de los siglos Es la eternidad Dios es Dios Siempre Y esa es nuestra fe Y esa es nuestra fe Nuestra confianza No tener miedo No tener impaciencias No tener tristezas A pesar de lo duro de la vida O de las pruebas que pasemos El Señor se va a transfigurar Dentro de nosotros En una vida santa Una vida fiel Una vida humilde Una vida entregada Si amamos Y vivimos Como Él vivió Aquel que es El que era El que ha de venir El Todopoderoso Entonces vemos claramente El Señor se hace presente Aquel que es El que era El que ha de venir Vendrá de nuevo A juzgar A los vivos Y a los muertos Y su reino No tendrá fin Leemos en la palabra de Dios Él nos libró Del poder de las tinieblas Y nos trasladó Al reino Del Hijo De su amor Él nos liberó Él nos rescató De esa desobediencia De esa rebeldía De ese vivir Como sin Dios Y nos ha Llevado a ese reino De su Hijo De su amor Para poder Entrar a ese reino Entrar a esa vida Transfigurada A ese cielo A esa vida eterna Primero hay que Sufrir Las pruebas Las tentaciones Pero si vencemos Y conquistamos Y nos levantamos Y nos seguimos a Él Claro Que llegaremos A ese reino De Cristo Y el Evangelio De Lucas Pues nos narra Como el Señor Tomó a Pedro A Santiago Y a Juan Y les dijo Vámonos Vámonos para arriba A las montañas Allá A ver como está La temperatura allá En el monte Tabor Yo tuve la gracia De estar por ahí Hace unos años En Tierra Santa Y ahí pues realmente Vamos a ir caminando Y subiendo En el camioncito Que nos va llevando A esa montaña alta Y se vive Estar en constante ahí Para poder orar Y arrancar de Dios Esas gracias De ser más santos De ser transfigurados En la oración Y por eso nosotros Tenemos que ser Hombres y mujeres De oración De rezar siempre Porque es así Porque es así Como el alma Se va santificando Se va transformando Se va llenando El Espíritu Santo De la presencia De Dios Por eso Jesús Se va a la montaña A orar A rezar Y nosotros Tenemos que aprender A rezar siempre Pedirle a Dios En la oración Agarrar fuerza Y es ahí Como el Señor Se va a transfigurar Delante de ellos Se puso brillante Su rostro brillante Como el sol Y sus vestidos Se volvieron blancos Como la nieve Entonces ahí Vemos la divinidad Majestuosa Del Hijo de Dios En oración Se va a transfigurar Su rostro Iluminado Moisés Cuando subía A la montaña Hablar con Dios Entonces ahí Cuando bajaba Se veía Su rostro Así Iluminoso Luminoso Como los rayos Del sol Cuando uno mira El sol Está encandilado No puede mirar Pues es lo mismo Ahí Jesús Está transfigurando Moisés Cuando bajaba De la montaña De estar con Dios Cuarenta días Cuarenta noches Su rostro Se transfiguraba Pues es lo mismo En la oración En la adoración En la contemplación De Dios Yo me voy Transfigurando Me voy Iluminando Voy irradiando Ese amor De Dios En la familia En el hogar A nuestras almas En nuestro trabajo En nuestra comunidad Que importante Es esa Irradiar Ese amor Esa paz A veces hay personas Que irradian Esa paz Ese amor Y a veces Aquí en la comunidad Contemplo Veo mujeres Con semblante De paz De tranquilidad De paciencia De amor Benditas ellas Que luchan Y se esfuerzan Pero a veces Hay personas Otras más bravas Veo Otras más Enojadas Más tristes Más impacientes Más turbadas Por los problemas De la familia o los golpes de la vida, por eso hay que orar en la oración para poder ser transfigurados, ser llenos de esa paz, de ese amor y como el cuerpo de Cristo, el vestido de Jesús ahí también se ilumina, se vuelve blanco, se vuelve puro, se vuelve limpio, pues también nuestro cuerpo glorioso pues va a ser así también transformado, iluminado por la gloria de Dios. Leemos en el libro del Apocalipsis, su rostro como el sol, como cuando brilla con toda su fuerza, su rostro como el sol, como cuando brilla con toda su fuerza, y es ahí donde entonces Pedro, el buen Pedro dice, San Pedro, Señor que bueno estamos aquí, que bien se está aquí Señor contigo, hagamos tres chozas, tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque ahí los profetas Elías y Moisés estaban ahí en oración con Dios, con Cristo, entonces el esposo Pedro cae de rodillas y clama, Señor que bueno se está aquí contigo, bueno eso es fruto de la oración, fruto de la comunión con Dios, estar en ese cielo, en esa presencia. ¿Qué es el cielo? Nos dice Santo Tomás, consiste así mismo en la perfecta satisfacción de nuestros deseos, la perfecta satisfacción de nuestros deseos, ya que allí los bienaventurados tendrán más de lo que deseaban o esperaban, todos nuestros cinco sentidos, nuestros deseos se van a llenar de ese amor, nuestra mirada, nuestro tacto, nuestros oídos, el gusto, todos los sentidos corporales que yo tengo, el olfato, va a ser la plena satisfacción de nuestros deseos, imagínense, eso va a ser el cielo, la dicha, la gloria, nuestro ser, nuestro cuerpo, nuestra naturaleza, nuestra alma, se va a regocijar, se va a llenar del amor de Dios, plena satisfacción, todos mis deseos, eso es lo que va a ser el cielo, nos dice Santo Tomás, entonces, claro que vale la pena, vale la pena las luchas, vale la pena el sufrimiento, vale la pena el dolor, para poder conquistar ese cielo, esa satisfacción de todos esos deseos, verdad, es porque la razón nos dice Santo Tomás, porque aquí en la tierra nadie puede satisfacer sus deseos, ninguna cosa creada puede saciar nunca el deseo del hombre, solo Dios puede saciarlo con creces hasta el infinito, bueno, ese va a ser el cielo, para aquellas almas que realmente han luchado, se han esforzado, han conquistado esa vida eterna a base de oración, de ayuno, de sacrificio, de mortificación, pues va a llegar a ese cielo, entonces eso es, esa es nuestra esperanza, el cielo, el premio que Dios va a dar a los justos, a los santos, a los que han luchado, a los que han renunciado al pecado, nos dice también en otro texto la palabra de Dios, esos han lavado sus vestiduras y las han blanqueado con la sangre del Cordero, por la sangre bendita derramada de Jesús en la cruz, Él nos ha lavado, nos ha limpiado todos nuestros pecados, nuestras inmundicias, nos ha lavado, nos ha limpiado bien ahí para poder entrar al cielo, nos dice también, otro texto de la palabra de Dios, al cielo no va a entrar nada manchado, híjole Juan, nada, nada, inmaculado, inmaculado, así como nuestra madre, verdad hay que estar inmaculados, limpios, puros, para poder entrar al cielo, bueno pues por eso mismo, por la oración, por el ayuno, por la mortificación, yo tengo que ir limpiando mi alma para llegar al cielo, donde Cristo vive, Cristo reina, y nosotros somos llamados a entrar ahí, entonces esa es nuestra esperanza, al cielo no va a entrar nada manchado, entonces vemos claramente como Jesús ahí se transfigura, de hoy viene, nos dice la palabra de Dios, que una nube los cubrió con su sombra, la nube los cubrió con su sombra, y es ahí donde se oye la voz del Padre que dice, este es mi Hijo amado, en el cual pongo mis complacencias, que hermosa la voz del Padre que confirma la presencia del Hijo, este es mi Hijo amado, escuchen, en el cual pongo mis complacencias, la nube que cubre, la presencia del Espíritu Santo también, la transfiguración, la nube, cuando lo dijo el Ángel Gabriel a nuestra Madre Santísima, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, bueno es esa nube, la presencia del Espíritu Santo que se manifiesta también, la voz del Padre, este es mi Hijo amado, escuchen, la presencia de la nube que también se manifiesta, la presencia del Espíritu Santo y el Hijo en oración, en actitud orante, en oración, pues vemos ahí una manifestación, una teofanía de la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Dios es familia, Dios es presencia, Dios es comunión de los tres, y eso a nosotros nos debe de llenar de confianza, de fortaleza, de seguir adelante, seguir orando, seguir rezando, seguir pidiendo, entonces ahí vemos como Dios manifiesta todo su amor, su gracia, su compasión, su presencia por nosotros, y claro, como escuchamos, Pedro pues quiere hacer las tres tiendas, las tres chozas, se siente contento, se siente bien, porque cuando se tiene a Dios, se tiene a Jesús, uno está en paz, uno está feliz, uno tiene esa bendición de sentirse lleno del Espíritu Santo, y eso es a lo que le tenemos que tirar en nuestra vida, buscar esa santidad, esa comunión con Dios. ¿Qué nos enseña? Toda esta enseñanza de la transfiguración, que tenemos que seguir adelante, luchando, aunque tengamos que sufrir, aunque tengamos que sufrir tentaciones, pruebas, tenemos que alcanzar esa santidad, esa fidelidad, esa conquista de la vida eterna, por medio de la gracia, por medio de los sacramentos. También sabemos que tenemos que valorar la oración, la oración es muy importante, la oración, la adoración al Santísimo, como armas para poder crecer en esa amistad, la lectura de la palabra de Dios, para poder meditar bien, tener el conocimiento, la formación, saber qué es lo que Dios me está diciendo a lo largo de la vida, en la oración, en la palabra de Dios, es como el alma se va a transfigurar, se va a llenar cada vez más, ¿no?, del amor de Dios. También a vivir el mandamiento del amor, amar a Dios, sobre todas las cosas, y amar al próximo, como a sí mismo, tenemos que aprender a amar, a vivir como Cristo quiere, en la oración, en el amor, en la práctica de la caridad, sobre todo. Entonces, pidámosle al Señor también esta gracia, en este, ya para concluir, mis hermanos, en esta segunda semana, que la transfiguración es esa manifestación del amor de Dios, que Cristo es Dios, Cristo va a mi lado, Cristo quiere también transfigurar mi vida, mi mente, mi corazón, mi hogar, todo, todo mi ser, y yo cuando más me llene de Dios, del amor de Dios, pues mayor paz, mayor alegría, mayor gozo, y así como el Señor da esa probadita del cielo, pues Dios quiere verme feliz, quiere verme contento, a pesar de las luchas, de las pruebas, de las tentaciones, de las caídas que pueda tener, pero Dios quiere que me levante, y siga su camino, que me levante, y siga hacia los brazos del Padre, que me levante siempre, y lo siga a Él, con perseverancia, con fidelidad, confiando en que ya Cristo, crucificado, y resucitado, nos da el premio, nos da la vida eterna, Amén. Amén.